Y ahora les entregamos otro de los grandes temas exitos de la música norteña para ustedes Y la voz y más sola presente en esta noche con toda la gente de El Naranjo ¡Ánimo! Music Socks Vete con el hombre que te da dinero Oye así de abajo estás ahí, carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Aunque se te antoje ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió las puertas Cuando casi los que te estaban volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza no es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero Pero no te olvides de ese hombre compro en toda la verdura Con todo y felicidad Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoje ya nada me importa Pero no te olvides de ese hombre compro en toda la vida Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Y compres toda la verdura Con todo y felicidad